Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Español conmigo, Español con Juan. Hace unos días estaba en una cafetería con un estudiante de español, con Tim. Habla muy bien español. Le dije, Tim, ¿te apetece? ¿Tienes ganas de tomar un café? ¿Un café solo? Y él me contestó, sí, gracias, me gusta el café, me gusta el café. Bueno, pedimos una taza de café. En realidad, dos tazas, una para él y otra para mí, porque a los dos nos gusta el café y en aquel momento, en aquel momento, nos apetecía, teníamos ganas de tomar café. Y seguimos charlando allí en el bar, durante un buen rato, al cabo de una hora más o menos, le pregunté, Tim, ¿te gustaría, ¿te gustaría tomar, te gustaría tomar un poco de vino? Porque yo tenía ganas de tomar un vaso de vino. Y él me dijo, no, no me da la gana. No me da la gana. No me da la gana. Eso no se puede decir. Tim, 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 vamos a ver, vamos a ver. Eso no se dice. No se puede decir no me da la gana. Eso es muy maleducado. Y él me dijo, sí, oh, perdón, perdón, pero es que a mí no me, no me, no me gusta el vino. Bueno, entonces yo me di cuenta de que muchos estudiantes, a pesar de que tienen un nivel bastante alto, de español, no entienden bien la diferencia, estos pequeños matices entre me gusta, me gustaría, tengo ganas o no tengo ganas y no me da la gana. No me da la gana. No se puede decir. Eso es, eso es muy maleducado. Entonces, en este vídeo os voy a explicar la diferencia entre me gusta, me gustaría, tengo ganas o no tengo ganas y no me da la gana. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga. ¡Empezamos! Hace mucho frío, hace mucho frío, hace mucho frío, pero me gusta, me gusta muchísimo venir al parque, me gusta muchísimo pasear por el parque. ¿Os gustaría dar una vuelta conmigo por aquí? ¿Os apetece? ¿Tenéis ganas? Sí, pues venga, vamos, vamos a dar una vuelta por aquí. Vamos, vamos, venid, venid conmigo. Os voy a enseñar uno de mis lugares favoritos aquí en Londres. Me gusta mucho la vista que hay desde aquí de la ciudad. No sé si, no sé si lo podéis ver aquí detrás de mí. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto la vista que hay desde aquí de la ciudad? A mí me gusta mucho, me gusta mucho esta vista, los edificios al fondo. Hay un poco de neblina, hace frío, pero bueno, no se está mal, no se está mal. Esta vista me gusta, me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho esta ciudad, me gusta mucho Londres. En este momento me gustaría estar en la playa, por ejemplo, me gustaría estar en el Caribe, me gustaría estar lejos, en algún lugar más cálido donde hiciera más calor porque aquí la verdad es que hace ahora un poco de frío. Pero bueno, tampoco está mal, tampoco está mal. Ahora, bueno, ahora tengo tanto frío que lo que me apetece, ¿sabéis lo que me apetece? Ahora tengo ganas, tengo ganas de caminar un poco, de moverme un poco, ¿sabéis? Porque tengo, tengo mucho frío, así que si me quedo aquí, si me quedo aquí quieto, parado, me voy a quedar, me voy a quedar congelado. Me apetece, me apetece dar una vuelta, me apetece caminar un poco así, deprisa. Vamos, vamos. ¿Tenéis ganas de venir conmigo? Venid conmigo, venid conmigo. Bueno, esta mañana tenía ganas de dar un paseo, tengo ganas de dar un paseo, me apetece dar un paseo, pero la verdad es que hace un frío. Qué frío, qué frío hace. Me estoy quedando, estoy, mira, tengo las, tengo las manos rojas, las manos rojas de, del frío que hace. A mí la estación del año que más me gusta es el verano porque me gusta ir a la playa, me gusta comer helados, me gusta, me gusta que haga calor. El invierno, el invierno no me gusta mucho, pero ahora no estamos en invierno, estamos en otoño. Fijaos, fijaos los colores, los colores de los árboles. Fijaos las hojas secas en el suelo. Eso es bonito, ¿no? A mí, a mí me encanta, me encanta correr cuando hay hojas secas. Me encanta correr entre las hojas secas del bosque. De hecho, en este momento, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de correr entre las hojas secas del bosque. Y cuando yo tengo ganas de hacer una cosa, lo hago. Ese es el secreto de la vida. Hacer las cosas que tienes ganas de hacer. Hacer las cosas que te apetece hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo te apetece hacerlas? Porque si las dejas, si las dejas para más adelante, probablemente, probablemente un día te arrepentirás porque, porque será demasiado tarde. Yo, yo voy a seguir, voy a seguir dando patadas a las hojas porque es lo que me apetece, es lo que tengo ganas de hacer ahora. Soy como un niño. Chicos, soy demasiado viejo, soy demasiado viejo. Yo cuando era joven, cuando era joven me subía, me subía a los árboles allí en mi pueblo, en Granada. Pero eso, eso fue hace muchos años. Estos árboles aquí son, son muy bonitos. Que hay unos árboles preciosos. Me gustaría, me gustaría subirme, me gustaría subirme a uno de estos árboles. Estoy muy viejo, estoy muy gordo, tengo muchos años, no tengo fuerzas. Me gustaría, me gustaría, pero no puedo. Qué bonitos, ¿no? Qué bonitos. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho venir a este parque. Estoy muy cansado de caminar. Ahora tengo ganas de sentarme. Me voy a sentar aquí. Me gustaría sentarme en un banco. No he visto ningún banco por aquí. Me voy a sentar en este tronco que no está mal, ¿no? A ver. Tengo ganas de sentarme, pero en un banco. Me gustaría, me gustaría encontrar un banco donde sentarme para descansar la espalda, porque aquí, aquí no puedo. Yo ya no tengo edad, yo ya no tengo edad para sentarme en un tronco. Voy a ver si encuentro un banco para sentarme. Me gustaría, me gustaría mucho encontrar un banco. A ver, a ver si lo encuentro. Ay, 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 ay. Menos mal, menos mal que he encontrado este banco. Menos mal. Ay, es que llevo caminando, llevo caminando un montón de tiempo. Me gusta mucho caminar, ¿eh? Me gusta mucho caminar, pero ahora, ahora tengo ganas, tengo ganas de sentarme. Ay, 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 ay. Ahora, ahora sabéis lo que me apetece. Ahora tengo ganas de un café. A mí me gustaría, me gustaría tomarme un café, pero aquí, aquí no hay ningún café, ninguna cafetería. Aquí no hay nada. Es que yo todos los días tomo dos o tres cafés. A mí me gusta, me gusta mucho el café y en este momento ahora me gustaría tomarme un café. No sé dónde hay una cafetería. Voy a buscar una cafetería. Bueno, tengo muchas ganas de un café, pero hay mucha gente esperando. Hay una cola, hay una cola muy larga ahí en la puerta de la cafetería. No me gusta esperar, no me gusta hacer la cola. Yo creo que me voy a ir a mi casa. No me apetece nada hacer, hacer cola. Tengo ganas de un café, ¿eh? Tengo ganas de un café, pero bueno, me lo tomo en casa, tío. Me lo tomo en casa, ¿no? ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace en la calle! ¡Qué frío, qué frío! Me he quedado congelado. Menos mal que aquí el café en mi casa es buenísimo. El café que yo hago es el mejor, el mejor de toda Inglaterra, el mejor de todo el Reino Unido. El café que hago yo en mi casa es buenísimo. ¡Qué frío, qué frío! Bueno, ¿habéis entendido? ¿Habéis entendido o no habéis entendido cuál es la diferencia? Me gusta se usa para hablar de gustos en general, lo que nos gusta hacer siempre o normalmente. Me gusta el fútbol, me gusta pasear por el parque, me gusta tomar el sol, me gusta el verano. No me gusta, no me gusta el frío, no me gusta el invierno, me gusta mucho de ver café, pero también, también me gusta el té, me gusta el vino, me gusta el vino tinto. Me gusta mucho el chocolate. Pero si tú estás hablando de lo que quieres hacer en este momento, en ese caso tienes que usar tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas de beber un vaso de vino. Tengo ganas de tomar un café. Tengo ganas de comer un poco de chocolate. No tengo ganas, no tengo ganas de comer aguacate. Me gustan, me gustan los aguacates. Pero ahora, en este momento, no tengo ganas. No. Me gusta el té, me gusta mucho el té. Pero ahora, en este momento, no me apetece. No tengo ganas de tomar té. No. ¿Entendéis la diferencia, no? Me gustaría. También, también se puede usar para decir lo que nos apetece hacer en este momento. Me gustaría, me gustaría tomar un poco de pan con el chocolate. Me gustaría tomar pan con chocolate. Muy bueno. ¿Entendéis? Me gustaría. Se puede usar también para decir lo que nos apetece hacer en este momento. Pero de una forma quizás un poco más formal, un poco más educada. Porque me gustaría se usa sobre todo para expresar deseos que pueden ser posibles o no. Depende. A mí me gustaría estar, me gustaría estar en la playa en este momento. Tumbarme al sol y relajarme. Me gustaría estar en un país donde hiciera calor todo el año. Me gustaría estar en las Islas Canarias. Las Islas Canarias se está muy bien todo el año. Me gustaría tener un trabajo que me permitiera viajar por todo el mundo. Por ejemplo, piloto de avión. Un piloto de avión puede viajar por todo el mundo. Me gustaría, me gustaría ser periodista porque podría viajar por muchos países haciendo fotografías. Me gustaría hablar muchos idiomas. Me gustaría hablar japonés. Me gustaría hablar árabe. Me gustaría hablar ruso. ¿Os dais cuenta? Me gustaría se usa para hablar de deseos. También para lo que te gustaría hacer en este momento. Me gustaría tomar un vaso de vino. Es un poco más formal, ¿vale? Es un poco más educado. Pero sí, se puede usar. Me gustaría tomar un vaso de vino. O no tengo ganas. No tengo ganas de tomar vino con el chocolate. Qué rollo, ¿no? Esto no es normal, tío. Pero lo que no se puede decir es no me da la gana. No me da la gana no tiene nada que ver con no tengo ganas. No me da la gana es una expresión muy maleducada que se dice cuando no quieres hacer algo simplemente porque no quieres hacerlo, porque no te da la gana, porque no quieres. Imagina, estás viendo una película en el cine y alguien se pone a fumar. Muy educadamente le dices perdone, perdone, por favor, puede apagar el cigarrillo porque aquí no se puede fumar. Y el tío, si es un maleducado, se puede decir no me da la gana, no me da la gana de apagar el cigarrillo. Yo fumo cuando quiero, donde quiero. Yo fumo donde me da la gana. Yo soy muy chulo y fumo donde me da la gana. Esto es típico de la gente maleducada. Imagínate, imagínate que vas en el autobús y hay un tío o una tía, me da igual, que va escuchando vídeos en el móvil pero sin auriculares. Así, a pelo. ¡Hala! Y todo el mundo, todo el mundo está escuchando el vídeo del tío o de la tía. Un maleducado o una maleducada. Tú vas y le dices, perdone, con toda la educación del mundo, perdone, por favor. Podría, podría, podría apagar el móvil o ponerse, ponerse unos auriculares porque nos está usted molestando a todos en el autobús. Y el tío te responde, yo apagar el móvil, ponerme auriculares, no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana, yo soy muy chulo. No me da la gana significa que no quieres hacer algo porque no quieres, simplemente porque eres muy chulo y porque tú no quieres y ya está. Y ya está. Y nada más. En resumen, si alguien os pregunta, oye, ¿qué quieres tomar? ¿Qué te apetece tomar en este momento? ¿Te apetece un café? ¿Te apetece un té? Tú puedes decir, en este momento no tengo ganas de beber café ni de tomar té. No, gracias, gracias. No tengo ganas, no me apetece nada. Pero no puedes decir, no me da la gana. Eso, eso no se puede decir porque eso es de personas muy maleducadas. Los niños, los niños, a veces los niños maleducados, los niños maleducados, pues pueden decir esta frase, ¿no? Carlitos, Carlitos, que apagues la televisión y que te pongas a hacer los deberes. Y el niño, Carlitos, puede responder, no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana. No me da la gana de apagar la televisión, no me da la gana de hacer los deberes, no me da la gana de estudiar. Ese es un niño maleducado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Muchos, quizás, supongo que ya conocíais estas pequeñas diferencias, pero no está mal, no está mal recordarlas de vez en cuando. Si os ha gustado este vídeo, haced click en me gusta y, por favor, por favor, una cosa muy importante. Antes de irte, suscríbete, suscríbete a este canal porque aquí hacemos un montón de vídeos muy, muy interesantes para aprender español de una forma natural, en contexto. ¡Viva México, cabrones!